¿A ver qué producción se han mandado? Ahí va, arranca, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Arranca o arranca! ¡Siempre arranca con Romina! ¡Vole, chicos! Hoy nos toca el voley. ¡Vole, chicos! ¡Ahora sí, de pie, de pie! 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 ¡Bienvenido, Luciano! ¡Vamos a entrar en confianza! ¡Ahí va, Lucho! ¿Qué se siente estar en el terremoto de Alná? Eso sí contaron. No, bueno, bienvenido. Estuvimos viendo ahí un poco el tape, jugador de la selección argentina, de voley. Exactamente, sí. En el 2015, medalla de oro en Toronto. Los Panamericanos. Y este año salimos campeones en los Ode Sur junto con Johansen, que vino hace un tiempito. Sí, sí, Mr. Jorri. Mr. Jorri. Exactamente. Vimos acá, eh. ¿Vos sos Instagrammer algo de eso o no? No, le meto, le meto a las redes sociales. ¿Sos modelo, Lucho, vos? Tuve mi época, pero nada formal. Tienes facha. Tienes facha. Le hice, le hice... Con la altura, tipo, medio fit, ¿no? Estás preparado para la premia, me parece. Estás preparado, ¿no? Ya salimos. Ya salimos. No, no, me voy a jugar, de acá me voy a jugar. Tengo partido hoy. Y con el fútbol, ¿cómo te llevas? Bien, bien, me gusta. Ah, ¿también te gusta? Sí, 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 soy bostero, soy bostero. Ah, bueno. La sigo a la selección. Acá lo pinamos igual, tipo, ¿no? No hay equipo. No, no hay equipo. Es abierto. No, no. Yo soy de Racing igual, pero no hay equipo. Ah, bien. No, no le quería. Pero igual, por las dudas, ya sabemos. Mientras ahí vemos un poco el tape también de lucho. Mirá. Creo que. Había uno que tenía la camiseta de Kinder. ¿Quién es ese? ¿No te reís un poco así? La selección de Italia. Tiene de sponsor la... Es uno de los sponsors principales. Dejando todo en la cancha. Esa es la Copa Japón 2015. Ya. Deja todo en la cancha como Darío en ATR. Oh, que dejó todo. Acá dejó todo. A todo en la vida. A todo en la vida. ¿Quién es el rival más difícil a nivel selección? Y Brasil es un clásico. Ah, un clásico en todos los deportes. Más difícil por historia. No, también por juego. Y por ambas. Sí, por ambas. Después está la selección de Polonia. La selección italiana. Rusia. Rusia. Con Brasil hay rivalidad. Pero con Brasil es pica. Claro, se picantean. Sí, sí. Los tipos se ven y, che, te vamos a matar. Sí, sí, sí. Está la miradita. Está el hablar por abajo de las redes. Está todo. Lo bueno es la buena bola. Te amolé y que no te podés cruzar el otro lado. Te amolé, te sacan del partido. Contame, contame qué es lo más difícil, lo más complicado, lo más loco que te pasó en un partido. Lo más jodido. Uy, buena pregunta. Ni vos sabés. No, y es difícil. Estar en un momento, estar en un mal momento jugando y tener que cambiar la cabeza. Y salir adelante. Te agarra una taquicardia, un pasito de presión. Y cerra dos pelotitas y decís, bueno, y ahora si erro una más me sacan o... Y jugás con eso. ¿Sos calentón, Lucho? Soy muy calentón. Te veo, lo veo, viste, agresivo, te pones caliente con los jugadores o tipo calentón de vamos a alentar, vamos para adelante. ¿Qué tipo de calentón estás preguntando? No, 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 en el equipo, en el equipo. Tengo, hay días que los agarro y los cago a piña, a ese extremo, o... Pero todo metáfora, todo metáfora. Sí, sí, obviamente. Todo metáfora. Y él, otro día, de ir para adelante, de putear, pero todos tirando para adelante. Bien, bien, bien. Y en momentos así como la derrota que pasó, vamos a comparar un poquito también en fútbol, porque es también parte de la selección, así que... Vamos en el Mundial. En momentos así de algún fracaso, si podemos llamarlo, o algo, momentos duros de la selección, ¿cómo levantás al equipo o quién es en el volei el que dice, che, dale, nos ponemos la cinta de capitamos, a levantar esto, hay que cambiar la cara? No, y un poco entre todos, si bien siempre está el líder del equipo, el que maneja todo, y los más grandes, generalmente. No, yo también tengo esa actitud de ir para adelante siempre, pero capaz que... Bueno, en el 2015 yo era el más chico del equipo. ¿Cuántos tienes que ganar? Yo tengo 25. Claro. Entonces, tenía jugadores mucho más experimentados como Facundo Conte, Luciano Vicheco, y ellos también son líderes ya natos por haber ganado todo. Entonces, es un poco entre todos. ¿Hay competencia entre ustedes? No, 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 cada uno tiene su carrera hecha, su carrera armada. No, pero entre los tres estamos compitiendo todo el tiempo. No, acá no sabemos cómo lo matamos, matamos. Y también tenemos una... Hay sed de protagonismo acá. Sí, acá es tipo, no, yo, yo quiero decir eso, no, yo, yo quiero decir eso. Sí, la única ley que tenemos acá es que siempre te vamos a hacer perder al invitado, así que si ahora jugamos, vamos a estar jugando. Nos unimos, nos potenciamos los tres. Ese es el momento. Es todos contra vos. Sí, sí, hacer sentir mal al invitado, esa es la premisa. Es la meta del programa. Bueno, y contame algo más de la selección, cómo es el momento que te llaman por primera vez, que te dicen, bueno, hoy sos parte del equipo. ¿Quién te habla? ¿Siempre el DT, el capitán? Sí, en este caso fue Julio Velasco, en el 2015 me convoca a través de una buena temporada que yo tuve en Boca, en el club, todo por mail y la convocatoria, después te llama el manager, vas a entrenar, entrenás, haces una preselección y vas quedando o quedando afuera, como todo deporte. Mirá, y el himno, cuando te pones esta también, ¿qué sentís por la camiseta más grande de todas? La Celeste y Blanca, la Celeste y Blanca, ¿qué te pasa con eso? Se te pone en la pelea de allí. Yo, este año fue uno de los años que más lo viví, porque hace poco falleció mi abuela y cada vez que sonaba el himno, miraba para arriba y decía, va para vos, lo sentí mucho más. Sí, 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 lo sentí mucho más. A flor de piel ahí todo. Y también, ¿hay presión también con la selección de vole y con tanto como la de fútbol? No, no hay tanta presión. Obviamente el fútbol, exageran todo mucho más. Como muy exitistas los años. Claro, claro. ¿Alguna vez el vole podría ser un deporte popular como es el fútbol? No creo, ojalá, ojalá, pero no creo, no creo. El fútbol está años luz del vole. Y el básquet está un poco más cerca. El básquet está entre medio del vole y el fútbol. Pero el fútbol está años luz de nosotros en cuanto a los salarios, en cuanto a las comodidades, en cuanto ellos viajan en avión, viajan en micro, tienen su micro para toda la temporada, para toda la gira. ¿Y ustedes cómo viajan? Y nosotros este año recién empezamos acá en Argentina, en la Liga Argentina, a viajar en avión. Pero si no, generalmente en micro, haces todas las provincias, cuando se juega a la Liga Nacional en micro. No dejan la pata, dedo, chicos. Sí, sí, con la chaza. Nos juntamos con la primera que salga. Ponemos para la NAFSA entre todos. Tienen que entregar las florecitas y todos con el dedito. Vamos todos. Bueno, ¿sabés qué? Hablando también de la selección argentina de fútbol, vamos a ver los hinchas con lucho. Vamos a ver las reacciones. Por todo el mundo. ¿Cómo reaccionaron los hinchas? Opa, ¿cómo está? ¿Vos lo sacaste con la selección argentina? Fútbol, ¿no? Sí. Me veo todos los videos, par de todo. Opa. Sí, ¿no? Sí. ¿Sos muy futbolero? Y me gusta mucho. La espera entre partido y partido me vuelve loco. ¿Y jugás vos? Y cuando puedo, juego. El tema son las lesiones y todo eso. Claro, hay que tener cuidado. Esto es en Moscú, mirá. Uy, se trabó. Se me trabó el plástico. La mejor parte. Justo ahí. Esa es la que más me gusta. Viste, con Argentina. Ahí está la vuelta. Ahí arrancamos de nuevo. En San Petersburgo, chicos. En donde se jugó el partido. Así es. En el metro están. ¿No? Están en el metro. Están en el metro. En esos putos periodistas. La puta que rompa. Bueno, está ahí tapando bocas de un argentino al asunto. Aparte quedó bien enfocado, viste. Con bronca, creo. Fue intencionado. Ahí va, este. El pogo, el pogo, el pogo. Ah, se corta. Ahí en el mejor momento. Chicos, ahí. Vamos, vuelta. Quilombo, Quilombo. Hasta pasado mañana, Quilombo. Dentro de San Petersburgo, chicos. Siguen ahora en vivo. Siguen ahora en vivo. ¿Jugaste en Rusia? Me voy en directo. No, no jugué en Rusia. Jugué en Japón, Italia, México, Brasil. No, o sea, fui a jugar torneos. No es que jugué en todas esas. Claro, claro, claro. Con la selección, ¿no? ¿Y con Boca? ¿Cómo es jugar en uno de los clubes más grandes de la Argentina? Bien. Es bastante profesional. Si bien Angelisi hace un par de años ya bajó la Liga Argentina, bajó el equipo. Perdón, ¿qué sería bajar el equipo? Claro. Está el máximo torneo del volei es la Liga Argentina, la Liga Nacional Argentina. Donde vos tenés una plaza y vos competís como si fuese Boca el torneo de fútbol de primera edición. Angelisi por un tema de presupuesto, porque no quería. Cortó. Cortó. ¿Y eso significa que tampoco hay salarios para ningún jugador? Sí hay salarios, pero para el torneo hay un torneo menor que juega la provincia de Buenos Aires, que es el torneo metropolitano, que sí pagan salarios, pero no es lo mismo que uno cobra en la Liga. Yo cuando arranca la Liga, que es un proceso de ocho meses, me voy a préstamo a otro club. ¿De chiquito también te gustaba el volei? De chiquito hice la mayoría de los deportes. Ah, mirá. Natación, gimnasia artística, y si no hubieras jugado al volei, ¿qué otro deporte hubieras elegido? Y natación, fútbol. Mirá. Humble, cualquier cosa. Ah, bueno, cualquier cosa. Es como que, venga, venga, chicos. Bien deportista. Sí, sí, bien. ¿Y un ídolo? Juan Román. Y bueno, eso es juegante, claro. Si te hice a Borja Ortega, ya me preocuparía. Pero del volei. O alguno que haya jugado, poner, que dijiste, che, este es un líder, en todos lados, la rompía. Y Luciano de Checo siempre me impresionó como jugó, el armador de la selección. Sí. Aparte es el mejor armador del mundo. Y después, Marcos Milikovic, que lo tuve como entrenador y también me gustó mucho, así que, eso, ellos. Y vamos a preguntarle por Mr. Jordi, ¿qué se siente en la cancha? ¿Qué se siente jugar con un youtuber? ¿Juegar con un youtuber? Claro. Él me jugó mucho con eso, che. Dejate de hacer video. No, no, no. Este año, justamente, jugamos lo de Suri y estuvo muy tranquilo. Yo lo sé, oh, para que algún videoíto, ¿viste? No, y aparte nos pide el famoso vos, che. O no, no tira con eso, che. Sí, grabá el grupo, pasemos algo. Tiene sus seguidores. Yo quiero hacer una pregunta, yo quiero hacer una pregunta porque me interesa mucho. Dale, adelante, por favor. ¿A quién? ¿Por qué estás amable? ¿Por qué estás amable, chabón? Hoy estamos amable. ¿Alguna vez te tocó a una minita que te agarrí, te dijo, o a una pareja, te dijo, ¿el voley o yo? Tuve una novia. ¿Qué te dijo? El voley o yo. Demasiado entrenamiento todos los días que te vas al partido, que te juntás con tal, esto, que lo otro. Y yo, y a mí no me da bola nunca. A mí no. ¿Cuántas hay? ¿Cuántos hay? No, tuve una novia, pero era más chico. Yo digo. Y no me dejaba ir a entrenar. No, me dijo de... Y le dije, mirá, el voley. El hijo, el voley. Al carajo. Lo hizo. Bueno, mal lo hizo. Menos mal, menos mal. Hay mucha gente que deja igual, o sea, pará, deja mucho la pasión es por el amor. Sí, que bueno, cada uno lo elige, pero, 25 años, un 20. No al límite de dejar una carrera por un amor. Hay gente que lo hace, ojo. Conojo un par, conojo un par, conojo un par cada vez. Podés dar nombres, mirá que te está viendo todo el país. Mirá, claro, mi novio me dejó, claro, dejó todo por mí. No. Mi novio lo hizo dejar todo por mí, claro, dejó. Es que yo me imagino a Romy. Hay que aguantar, ¿viste? Ritmo a Romy. ¿Por qué piensas que me dicen dinamita? No, por eso, por eso. Es dinamita todo el día. ¿Te gusta la Play? Me gusta la Play. Y si no te gusta, tenés que gustar igual. Si no lo hacemos jugar acá.